Buenas tardes, ¿cómo están gente de Pansión? ¿Todo bien? ¡Feliz domingo! Esta es la Comía Callejera, se nos presenta Avalancha ¡Fuá! 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 ¡Fué pa' arriba tribuna! ¡A ver! ¡Palmas! ¡Palmas! Comía Callejera ¡Ablito! La viola es celda y su vista adelante De su libertad Lo que anhelaba, lo que más soñaba Era estar en su hogar Dejó la viola dentro de su celda Ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa No aguantaba más Se subió un bondí que paró en la esquina Cerca del penal Y careteando el boleto el chofer Le dijo pasar Y se sentó y le pareció Que volaba Y cuando llegó él nunca pensó No me imaginaba Que se iba a encontrar con su amigo y su amor Dentro de su cama ¡Grabiado! ¡¡Verdad! La callejera Y la espada más arriba, 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 enrime ¡Le dijo que viajera, corre, que viajera! ¡Oh! ¡Se nos presenta Avalancha Y su sueldo de la cumbia ¡Det! ¡Callejera! Para vos, amigo Benser Loco menos mal que te encontré Tenés que rescatarme otra vez Mi viejo me echó de casa Y ando de escabio hace como un bebé Loco van tres días sin torrar Hoy llevo como cuatro sin morfar Loco estoy en la ruina Y con la mirita está todo mal Loco destaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Y si me escabio te juro que me pega mal A pastillas y a muchas más se delirar Estoy de mal Dice ese coro de ustedes otra vez Loco destaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me empasto, me enrojo y le doy al alcohol Me deliro y me supo un canto volador Destapala por favor Destapala por favor Eso Muchas gracias pasión Y a callejera Bala Bala Si tu mujer me quiere a mí Yo qué culpa tengo Yo soy el hombre más feliz Yo no la matejo Ella me mantiene a mí Ella me mantiene a mí Si sos un pancho y medio Gil Yo qué culpa tengo Si aún te dice perejil Yo qué culpa tengo Ella me prefiere a mí Ella me prefiere a mí